Música Muy bien, seguimos con más aquí en Al Día de la Revista y como ya es característico de nosotros, nos encanta llegar a Santa Cruz por dentro. Conocer un poquito más de nuestra Santa Cruz y de aquellos lugares típicos. Hoy vamos a conocer un poquito más de las tradicionales cabañas del río Piraí. El río Piraí tiene una longitud de 457 kilómetros. Su curso pasa por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las cabañas del río Piraí se crearon en el lugar donde era originalmente el Jardín Botánico, destruido por el catastrófico turbión de 1983. Con el tiempo se convirtió en un gran centro turístico, ya que en verano sus aguas son un alivio al sofocante calor que hace en la capital. Ingresando por la avenida Roque Coronado se llega a las playas del río Piraí. En sus orillas se encuentran las cabañas, uno de los lugares turísticos que ofrecen para degustar platos de comida tradicional cruceña, como el majado, patasca y locro. Además de los sabrosos horneados, ideales para acompañar el café de la tarde. Hoy en nuestro sector Santa Cruz por dentro, conoceremos detalles de las actividades de las cabañas del río Piraí para iniciar el mes de septiembre. Que hermoso lugar, me encantan las cabañas del río Piraí porque cada vez que voy como de todo. Nuestras queridas cabañas con la mejor comida, con la mejor diversión porque están las cuadras. ¿Entre ellas cuáles? A mí me encanta el sonso. Yo como sonso. ¿Por qué le gusta el sonso? ¿Se siente identificado, no? No, con el sabor, con el sabor. Pero ¿saben quién la está pasando bien en estos momentos? Valentina Hueve, que está ya en las cabañas del río Piraí porque me imagino que ya están alistando diversas actividades. Se viene septiembre, qué hermoso mes. Sí, Nicole, un saludo especial para todos Santa Cruz. Vamos a empezar, bueno, falta poquito para que arranque el mes. Nos encontramos en las cabañas del río Piraí con la mejor tamborita de todos. Cariño, Cama, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días para usted también. Querido pueblo, vamos con esa música que arranca de esta manera. ¡A bailar, vamos! ¡A bailar, vamos! Bueno, ahí vamos a hacer un juego. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Habla o no habla? Vamos a saludarlos a todos de Santa Cruz e invitarlos también este domingo en nuestra fiesta para que vengan a sabor a la patasca. ¿Cuál es este juego? Este juego se llama la tarasca. A ver, ¿cómo podemos mostrarle un poco? Venga, por favor. Aquí hay niños adentro. Ahí están, los podemos mostrar. Vengan. Aquí están los niños. ¿Van a poder jugar los niños? Todos los niños van a jugar en Bolsao, Peichi, Tarasca. Todos los juegos populares y típicos de Santa Cruz. ¿Quiere verle la cara a la gente, no? No, el duende no muestra la cara. El duende no muestra la cara, me dice. Vamos, vamos a comer. ¿Quiere comer algo rico? Vamos, vamos a comer, chicos, porque obviamente no nos podemos ir sin degustar las deliciosas masitas, los torneados típicos. Acompáñenme, por favor. Vamos bailando. Eso. Don Freddy, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Estamos contentos de estar acá. Bueno, estamos aquí recibiéndonos para hacerles conocer al pueblo cruceño que este domingo es el festival de la patasca, ¿no? Por eso lo que hemos preparado hoy es esta exquisita pataca y queremos que usted la pruebe, ¿no? Claro, sí, vamos a probar. Quiero ver qué hay aquí, por favor, que también. ¿Cómo estás, señora María? Gracias por recibirnos. ¿Qué hizo el día de hoy? Hoy día tenemos para presentar este festival. El domingo tenemos un festival de patasca. Los invitamos una hora gratis de 11 a 12. ¡Guau! ¿Gratis de qué? De patasca. ¡No le puedo creer! Las cabañas siempre, todos los años, festejando nuestro aniversario. Invitamos al pueblo de Santa Cruz que venga. ¿Va a bailar usted? Claro, vamos a bailar todo. Está toda la gente invitada. Chicos, yo me quedo comiendo de esta manera. Me avisan, ¿qué quieren que les lleve? Vean, por favor, aquí hay horneados también. Miren, sonso, como le gusta el mundo, cuñapé, pan de arroz, todo, todo directo al canal. Yo quiero un sonso y un masaco. Como él. Así es. Y yo quiero un rico majadito, clinudo. Lo bueno que tiene el río Piraí. ¿Como el que va a ser Nicole? Como el que va a ser Nicole. Lo bueno que tiene el río Piraí es que cocinan con leña. ¿Vos no te das una idea? El aporte de la leña al sabor que tiene. Vamos, vamos al río Piraí. ¿Va a cocinar? Si ustedes me dan permiso, yo cocino en el río Piraí. Yo le doy permiso. A mí me encanta cocinar con leña. Es algo delicioso, muy rico. Da otro sabor. El saborcito a ahogar, el saborcito a leña es delicioso. Hay que rescatar también la seguridad que ya hay en esta zona de las cabañas del río Piraí. La policía está siempre ahí rondando para su seguridad. Y bueno, qué bueno es rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y me encanta que Valentina también esté ahí junto a la olla de patasca, por favor. Mira la olla de patasca, delicioso. Deliciosa. ¿Cuánto tiempo? Preguntale, Valentina, ¿cuánto tiempo estuvieron cocinando esa patasca? Toda la noche, seguro. Valentina, ¿nos escucha? Valentina, queremos saber cuánto tiempo lleva ya en el fuego esa patasca. Preguntá. Está ahí ella. ¿Arrededor de cuánto tiene que...? Por lo menos son unas 7, 8 horas mínimo. Lo que pasa es que Valentina ahorita dice, entre charles y no echarles, mejor echarles. Ya, le echó. La gente se levanta muy temprano en las cabañas. ¿Cuatro de la mañana? ¡Delicioso! ¿Cuánto tiempo estuvo cocinando la patasca? Toda la noche lo cocinamos la patasca para que esté así como riquísimo. Por eso le invitamos a que vengan a la cabaña a servirse de esta linda patasca. No se imaginan de rico que está. Chicos, me voy a quedar comiendo y no vuelvo al canal, les prometo. Tengo mucho para comer acá. Traenos majaditos, patasca, cuñapé, sonso. Bueno, acá tenemos uno y no traigás. Así que listo, no te hagas problema con eso. Obviálo. Panada de arroz, por favor. Rosquita. Me guardan ese plato, vamos. Bueno, pendiente la carrera de embolsado, que es uno de los juegos tradicionales que tiene nuestra bella Santa Cruz. El palo encebado. El palo encebado también. Todas esas actividades en este mes de septiembre, de verdad, que se viven muchísimo. Creo que perder la tradición, ¿no? ¿Andó usted en cuadratrat alguna vez que fue a las cabañas? Sí, alguna que otra vez. Una vez me volqué, pero bueno. ¿Y caballo? ¿Anduvo caballo también? ¿Anduvo caballo también? ¿Anduvo caballo también? Yo sí le cuento. Y este año, otra vez, vamos a ir a las cabañas entonces para dar un paseo a caballo. Gracias por acompañarnos. Así de esta manera estamos conociendo más de nuestra bella Santa Cruz, rescatando las costumbres y las tradiciones. Aquí, señor, señora, en Bolivisión. ¡Gracias!